y qué tal mis estimados amigos de cuentos de la choza en esta ocasión no queríamos pasar por alto una fecha tan importante que es el día de san valentín acá en perú como seguramente en otros países acostumbran celebrar el día de san valentín que es el día del amor y la amistad en perú está muy arraigado y las parejas suelen celebrar esta fecha románticamente y en cuentos de la choza también queremos tributarle un homenaje al día del amor y la amistad que mejor con un poema aquí tenemos un poema muy conocido de pablo neruda poeta chileno subtítulo poema 20 puedo escribir los versos más tristes esta noche quiero escribir por ejemplo la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos el viento de la noche gira en el cielo y canta puedo escribir los versos más tristes más tristes esta noche yo la quise y a veces ella también me quiso en las noches como esta la tuve entre mis brazos la besé tantas veces bajo el cielo infinito ella me quiso a veces yo también la quería como no haber amado sus grandes ojos finos puedo escribir los versos más tristes esta noche pensar que no la tengo sentir que la he perdido oír la noche inmensa más inmensa sin ella y el verso cae al alma como el pasto al rocío que importa que mi amor no pudiera guardarla la noche está estrellada y ella no está conmigo eso es todo a lo lejos alguien canta a lo lejos mi alma no se contenta con haberla perdido como para acercarla mi mirada la busca mi corazón la busca y ella no está conmigo la misma noche que hace blanquear los mismos árboles nosotros los de entonces ya no somos los mismos ya no la quiero es cierto pero cuánto la quise mi voz buscaba el viento para tocar su oído de otro será de otro como antes de mis besos su voz su cuerpo claro sus ojos infinitos ya no la quiero es cierto pero tal vez la quiero todavía es tan corto el amor y es tan largo el olvido porque en noches como esta la tuve entre mis brazos mi alma no se contenta con haberla perdido aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos y amigos espero que este bonito poema les haya gustado mucho pero si quieren escuchar más poemas de amor con motivo de la celebración del día del amor y la amistad nos pueden visitar en nuestro canal alternativo en cuentos de la vida ahí les hemos dejado un ramillete de poemas por el día del amor y la amistad y escuchen más poemas al pie del presente vídeo les dejamos el enlace y amigos gracias hasta la próxima dios me los bendiga y que tengan un bonito día del amor y la amistad y sean felices con la persona especial que los acompaña en esta vida saludos a todos chau